El presidente Nayib Bukele se reunió con su gabinete de seguridad para brindar avances sobre la fase 1 del Plan Control Territorial. Durante la conferencia de prensa, Bukele aseguró que en lo que va de su mandato se han capturado a cerca de 4.300 personas y se ha reducido el promedio de homicidios a 7.1 diarios. El ministro de Justicia, Rogelio Rivas, comunicó que ya hay un acuerdo con los jueces para no afectar los procesos penales con las medidas de emergencia en los centros de detención. Y también ahorita, para que no vean todos los procedimientos administrativos, los vamos a estar llevando con un despliegue sobre importante para garantizar que no vayan a emitir ninguna orden hacia el exterior. El presidente volvió a lanzar un mensaje a las pandillas y a quienes las integran. La vida promedio de un pandillero es de 25 años, 25 años, o sea que entre los 18 lo más que le dan por vivir son 7, o ir a la cárcel. Y luego van a la cárcel, pasa un infierno. Y en la cárcel luego, cuando va a salir 3 años y medio después, se tragan 13 mil a parir ordenar crímenes. Es decir, yo no entiendo el nivel de lavado de cerebro que le han hecho estos jóvenes para que sean tan estúpidos. Porque realmente están en un nivel de estupidez que no es ni siquiera entendible, humanamente entendible. Bukele además dijo que el Plan Control Territorial está pensado para darle un golpe mortal a las estructuras criminales. Yo creo que el golpe que vamos a dar a esta estructura es un golpe mortal. Definitivamente yo no creo que las pandillas como las conocemos ahora vayan a existir en 3 a 4 años. Este es un informe de la prensagrafica.com